Inmediato. Fuera. Fuera. Todos en un tronco es por brujería. Brujería. En el nombre de Jesucristo, cancelo todas las brujerías. En el nombre de Jesús, cancelo todos los conjuros, los rezos, las palabras de maldición que hayan lanzado ahí. Todas cancelo en el nombre de Jesucristo. Pero, sea con muñeco, con fotos, con prenda de vestir, con comida, bebida, cualquier clase de brujería que hay en estos hijos de Dios, todas en el nombre de Jesucristo, los anulo en el nombre de Jesucristo. Los anulo en el nombre de Jesús. Todos quedan anulados. A ese muñeco foto, si fueron enterrados, en el nombre de los montos de las espadas y los desentierro ahora en el nombre de Jesús. Y le corto las ataduras que hayan puesto ahí en el muñeco, el muñeco foto. Le corto las ataduras que hayan colocado en los brazos, en las piernas, en la cabeza. Todas las corto en el nombre de Jesús. Estamos en el nombre de Jesús. El trabajo de Jesús. El trabajo de ustedes en estos hijos de Dios se acabó. Se acabó. De lo que no tiene nada que hacer en estos hijos de Dios.